Vamos a ver cómo sale. Bastaría con estar contigo, solo un instante, y tú y yo, bastaría con tu amor, con tu inocencia, tú bastarías. Y es que te amo tanto, tanto, que no consigo ya vivir tanto amor, tanta pasión, ay, te acordarás de mí, te acordarás. Si tú supieras lo que sueño de ti. Si tú supieras cuántas noches lloré. Bastaría con estar contigo, solo un instante, y tú y yo, bastaría con tu amor que me quisieras, bastaría. Y es que te amo tanto, tanto, que no consigo ya vivir tanto amor, tanta pasión, ay, te acordarás de mí, te acordarás. Y es que te amo tanto, tanto, que no consigo ya vivir tanto amor. Tanto amor, tanta pasión, ay, te acordarás. Tanto amor, tanta pasión, ay, te acordarás. Y es que te amo tanto, tanto, que no consigo ya vivir tanto amor, tanta pasión, ay, te acordarás. Tanto como sé de amar. Tanto como sé de amar. Gracias por ver el video